Un cambio que requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Por eso es que también quiero agradecer la presencia del Comité de Obra y pedirles también que nos ayuden a la supervisión precisamente de los trabajos. Queremos obras de calidad, queremos obras que perduren por mucho tiempo. Que la empresa que hoy sea la encargada de desarrollar esta obra, pues sea una empresa responsable.